El mar de dunas de más palomas abraza el cálido océano atlántico que baña enamorado de las suaves brisas y mansas olas, las inmensas playas de arena clara y agua cristalina en las que perdemos la noción del espacio y el tiempo. El faro de más palomas irrumpe sobre el cielo como columna simbólica, guía y centro de un paisaje irrepetible que envuelve y subyuga a millones de visitantes de la zona turística de Gran Canaria. Vigía del tiempo de fortuna, del mar apacible, del cálido sol, símbolo y testigo de millones de historias. A sus pies se extiende un oasis de palmeras, al borde de un lago en el que cientos de aves descansan de sus largos recorridos, como los millones de visitantes que hacen de Gran Canaria su sueño para la tregua del día a día. Grandes hoteles, zonas de recreo, deporte, comercio y ocio hacen de más palomas uno de los lugares más atractivos para el necesario sosiego. Más al sur, los amantes de la navegación tienen en Pasito Blanco su paraíso. Su puerto deportivo, sus complejos de apartamentos, restaurantes y tiendas concentran todo el año a cientos de visitantes. El puerto marinero de Mogán es otro de los rincones con más encanto de Gran Canaria. Aquí el visitante puede compartir su descanso con la esencia viva de un pueblo de pescadores que conserva intactas sus tradiciones. Sus playas tranquilas y su clima convierten a Mogán en uno de los lugares de mayor encanto de Gran Canaria.